No nace del repollo esto que nos pasa. Y lo que creo, lo que creo que falta, lo que creo que falta, son políticas de Estado de mediar y largo plazo, que le den sustentabilidad. Falta un modelo y un proyecto de país que tenga... Pero esto, ¿por qué tiene que ver? Porque carecemos de una dirigencia de calidad. Yo estaba escuchando recién, digamos, esto que está pasando. Entiendo perfectamente, creo que Timerman dijo algo así, ya ganó respecto a este tema puntual, que es el documento este que leyó Peña y además.